¡Hola! Llegué hasta el cuadro Un Cuento del Decamerón, del pintor inglés John William Waterhouse. Te invito a acompañarme en este recorrido. Empecemos por el paisaje. ¿Dónde estamos? ¿Qué pueden observar? ¿Cómo lo describirían? Miren hacia el centro del cuadro, al fondo. ¿Qué ven? Presten atención a todos los elementos que nos den pistas para pensar en qué tipo de lugar sería ese. ¿Una iglesia? ¿Una casa? Vamos ahora hacia los personajes del cuadro. ¿Dónde están ubicados? ¿Quiénes serán? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podrías decir de ellos? Observemos sus rostros, veamos sus expresiones. ¿Qué pensás que estarán haciendo? ¿Qué estarán pensando? Prestemos atención a la muchacha de vestido claro en el centro del cuadro. ¿Cómo son sus ropas? ¿Les parece que son de buena calidad? ¿Qué tipo de arreglo tienen sus cabellos? Vamos ahora hacia el joven a la derecha, el que tiene un instrumento en la mano. ¿Lo reconocen? Es un laud, un instrumento de cuerdas típico de la Edad Media. ¿Qué está haciendo este joven? Presten atención a la postura de su cuerpo y la posición de sus manos. ¿Qué estará diciendo? Ahora es tu turno. Elegí un personaje y mirá su postura. Presten atención a sus gestos. ¿Puedes imaginar qué estaba pensando y sintiendo? Anoté estas ideas para recuperarlas más adelante. Gracias por acompañarme a recorrer el cuadro. Gracias por ver el video.